Ay, amor mío, cuánto tiempo he esperado este momento, cuántas noches he soñado con rozar tu gelatinosa y alenguada superficie, cuántos atardeceres he visto morir desde el congelador de este chiringuito sin estar a tu lado. Pero vamos a ver, alma de cántaro, por enésima vez que no soy quien cree que soy, ya le he dicho que nos hemos quedado pegados porque la nevera no tiene No Frost, que a usted no la conozco de nada. Ay, amor, qué cosas más bonitas me dices, bésame como nunca antes me has besado. Por favor.